Buenos días, que Dios os bendiga en el nombre de Jesús. Miren, en esta mañana que España entera estamos ayudando y rogando al Señor que ponga base en los corazones y que traiga sanidad a los enfermos en el nombre de Jesús. Y quiero levantar este estrellillo que ponía Dios en mi corazón, con la intención de hacerles bien en el nombre de Jesús. Tu palabra me cautiva, medicina para el alma, me fortalece y me avienta a seguir en esta luna batalla. Contigo no tengo miedo, en ti confía mi alma, cuando viene el fuerte viento que quiere todo en mi casa. Tu amor no tiene medida, tu palabra es pura y santa. Eres un rime y eterno, y no te cambio por nada. Mucho amor no te reflejo, eres lo que yo más quiero. Y descansa mi alma, escucho al Señor las razones que yo te invito a notar. Me acuesto sabiendo que duermo con paz en el alma. Me acuesto sabiendo que duermo con paz en el alma. Me acuesto sabiendo que duermo con paz en el alma. Ya saben, el cielo, con las aquellas que intentan. Cuanto no vas a tus hijos que sola has a ver la tierra. Señor, diriges mi vida Me gusta cómo me tratas Me negocio en la esencia, Señor Qué maravilloso palabra Intento no desfraudarte Haciendo lo que me manda Tu voluntad me sustento Y el vento para el alma Hoy te ha hecho imprescindible Para vivir la vida a día Señor, quiero que sepan Que yo sin ti no soy nada Y la vida actual es verdadero Y el aplauso y un descanso Y el agua de vida para que se muero No te merecemos, pero tú no quieres Y sufrimos la humanidad Razón suficiente Que yo para amarte Y por toda la eternidad Que Dios super diga Que Dios super diga ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.